Oh, ya sé, recuerda que no existí, soy de mí, tú de mí, por vida que un día me viste, ya, ya ves, todos nos equivocamos, y es, que otros caminos sigamos, que es una espelda, ya, por el piel de colegio, inventa de algún modo, para vivir sin ti. Se juro que nadie más, te amará, tú y yo, más hoy, me duele decirte que, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que, por ti, y ya que sin boletos, en la distancia siempre será, mi eterno amor siempre será, mi eterno amor, mi eterno amor, yo, mi eterno amor, yo, yo, cero, yo, yo, mi eterno amor, yo, que no te vuelva a ver, Quiero que sepas que de, por fin, es que si vuelves, en la distancia siempre será, eterno amor secreto. Gracias.